Este es el top 5 de Notus Radio NotusRadio.mx 5 ¿Qué está? Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha Cuatro Tres Dos Uno 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 Uno